Arrodillados frente a un altar es como este matrimonio pida diario por el bienestar de su hija, a quien dejaron de ver desde el pasado 27 de mayo del año en curso, en la Junta Auxiliar de Santa María Xanacatepec, Puebla. El nombre de la joven es Estela Torres Flores, de 38 años de edad. De acuerdo a los familiares de Estela, nunca habían tenido un conflicto, por lo que desconocen los motivos que llevaron a la joven a abandonar su vivienda. Lo que es una realidad es la angustia y preocupación que ha dejado su extravío. Es desesperación, es angustia. ¿Por qué? Porque ustedes saben y ustedes como reporteros cuántos han encontrado en tantas partes. Nosotros tenemos esa angustia. Ya son días que realmente queremos, creemos que a veces no sabemos ni qué pensar. Hay muchas cosas que pasan por la mente que no, que no va a ir uno, ni sabe uno ni qué. Pero no pierden la esperanza. No, no pierden la esperanza. Yo creo en Dios y creo que sí va a regresar mi hija. E incluso, junto con conocidos y amigos, se han organizado para buscarla en los alrededores de Santa María Xanacatepec. Pero pareciera que se la tragó la tierra. Con un nudo en la garganta solicitan que las autoridades agilicen los procedimientos de búsqueda, pero al mismo tiempo le hacen un llamado a su hija. Que regrese, hija, que regrese. Te queremos, hija. Regresa. Sabes que aquí toda la familia te quiere, amigos, todos te quieren, te están buscando, hija. Regresa, regresa, hija. Lo hemos salido mucho a buscar acá por las barrancas, los terrenos. Bastante gente nos ha venido a apoyar y lo hemos ido a buscar y no, no sabemos nada. Hasta fiscalía vino también, comisión de búsqueda del estado también vino. Anduvieron aquí pegando boletines y pues no, no se sabe nada. En donde esté, si me está viendo, que regrese. Que regrese. La estamos esperando con los brazos abiertos porque ya tenemos mucha angustia, mucha desesperación de no saber en dónde está. Si usted la ha visto, no duda en contribuir con su localización Estela Torres Flores. Tiene como seña particular una cicatriz debajo del mentón. Los números telefónicos son 22 22 46 38 30 o 22 26 82 12 58. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Chau. 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 Chau.